3, 5, 4, 3, 2, 1 Estamos grabando las dos cámaras Pues aquí venimos El carro prensa de Flecha News DJ Que te lleva las comas rudas al corazón del Rooney Salió un pepito durísimo Aquí giren Y ahora si buscamos tomas laterales Nos orillamos carrujillo A la orilla, toda su orilla Más lento carrujillo Deja que pasen los primeros Para que vean pues como se va desarrollando la carrera El rigo, el rigo se va a la punta Y pues Un grupo bastante nutrido El rayo Torres dijo Los voy a dejar ser el primer kilómetro Que se emocionen Para que sepan lo que se siente correr con el rayo Torres Pero después de un kilómetro El rayo calienta Y adiós niños Adiós jovencitos Adiós masters Y adiós estudiantes Ahorita el rayo viene atrás Viene en tercero En cuarto colocado Pero pues me atrevo Germancito El samurái No se la va a poner fácil Al rayo Torres Eso si te lo digo El samurái anda durísimo Y el rayo lo sabe Ahí está Los de Bariatrix Los proyectos del Bala Veremos que traen los proyectos del Bala Corren poco Bueno Vamos a ver Hoy se miden contra Runin Academia Se enfrentan ante el samurái Bustos Que dio el campanazo en zona norte 25K Ganando absoluto Y se llevó una bolsa de 5 mil pesos Un saludo para zona norte Ahí está Un saludo para zona norte Para Sergio Silva Sigan la línea blanca Camarógrafo me da Tomas laterales Por favor Del grupo de persecución Oríllense Aquí va a pasar Ahí está Estas son las tomas Que Aquí giren a la derecha Increíble Germán Están dejando ir mucho a Rigo Se está dando la fuga a Rigo No lo puedes dejar ir tan lejos Rigo Sotelo Corredor ya balado aquí en Tijuana Usualmente Rigo Sotelo Corredor que se mete en los primeros días Hay embotellamiento De terror Lo mirábamos Tienen que moverlo Hay en fila india Cuidado Hay en fila india Solo caben dos o uno Hay embotellamiento De terror No movieron los carros No movieron los carros De terror señores Pepito Tienen que avanzar Hay embotellamiento No movieron los carros Métete aquí Saludos Ánimo Increíble Cuidado Danos chanza Danos chanza Danos chanza Vamos para acá Ábrete Cuidado Párate Ahí está Ahí está la primera mujer Es Mariana Veremos si alguna de estas chicas Le pueden aguantar el ritmo Mariana Cruz Es mi mala Mariana Cruz Pero Por obesity Not for me Viene el rayo El rayo viene representando Los colores Este viene al revés Es el letal Es el letal Confiador profesional Y veremos si Nuestro chofer Del carro guía Carro presa Cárguense a la derecha Cárguense a la derecha Chávez A la derecha Cárguense a la derecha Para el otro lado Muñeco Para el otro lado Gracias Ahí está De terror señores El muñeco Boxeador y corredor Aquí nos damos Grupo de persecución Porque hay grupo de persecución Porque va un puntero ahí enfrente Que es Rigo Sotelo Y aquí El proyecto Proyecto Bala Que tendremos que decir Que es Francisco Javier De proyecto Francisco De proyecto A Bariatrix Es Francisco Es Francisco Y pues viene sobre la cabeza Del samurái Y la del rayo Ahí está el grupo de persecución Rayo Torres Samurái Bustos Y Francisco Del proyecto Bariatrix Tupilo del Bala Y pues Veremos 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 Quien se la lleva Veremos Quien hace ese podio Primero Segundo Tercero Medalla de oro La platina de bronce Aquí venimos Increíble No pararon el tráfico No pararon el tráfico Hay que tener cuidado Con esos calafieros Vamos Vamos Sigue Rigoberto Sotelo Al frente Bueno pues Este Son las 8.39 Hora de Tijuana Hora pacífico Para todo México Para todo el mundo Normal fronteriza Te lleva Te lleva Las tomas rudas Del corazón del running Por medio de la página De Héctor Fletch Hernández Hermancito ¿Cómo lo ves Germán? Es cierto Así es Día del estudiante Y es Tiene buenísimo El suelo Samurai Bustos El Rayo Torres Y Francisco Cupilo de Javier Lavala Zavala Su pelo va al frente Montemos la cámara Bueno carasito Manda saludos El lente Que se ve el lente Que vean El megalente Nikon ¿Qué traes? Una Nikon Acá viene Tello Manda saludos Saludos a todos Y suerte El ganador Así Tello viene grabando Por la otra Hay que moverla Mucho Tello Y pues voy a voltear La cámara Claro que sí Germancito Se va a bajar Bueno en la otra En la otra curva En la otra curva Aquí a la derecha Se equivoca Sostelo Se equivocó Increíble Se fue de paso Sostelo Se fue de paso Y pues ya básicamente Ya lo alcanzaron Sigan la línea La línea blanca La ruta Está bien trazada Se equivocó Sostelo Se iba a ir de paso Hasta la vía rápida Hasta la ruta Del Cid Aquí Aquí Toma laterales Se dan alcance Sostelo El rayo Se atrave Francisco Ataca al Samurai Primero lugar Va a soltar La punta El rayo Segundo Francisco De Bariatrix Tercero Cuarto El Samurai Más lento Más lento Carro guía Más lento Ok Se va a bajar Germancito ¿Qué traje tengo? Se va a bajar Germancito Ok Y punto crucial Alcance En arriba Sostelo Vean al que hacen El rayo Torres Y Francisco Del Team Bala Del proyecto Bariatrix El Samurai De Ruinacademia Tiene cuarto Veremos si el Samurai Puede acomodarse En el grupo puntero Y pues este es el grupo Ya De tres El Samurai Empieza a recortar Jala Rigo Rigoberto Sostelo Le pega un tremendo Jalo un repeño Increíble Está retando Al Master De Master Y voltea a verlo Como diciendo Nadie me sigue Híjole Bueno Pero nada está escrito Y cualquier cosa Puede suceder El Rigo El Rayo Francisco El Samurai Viene en cuarto En quinto Uno de potros Pero en frente señores Es Rigo Retando Retando el Rayo Viene otro embotellamiento Tienen que mover los carros Pita Pítales Pítales Increíble Hay embotellamiento En frente Punto crucial El Rayo Alcanza Arrigo El Samurai Todavía tiene tiempo Para remontar Por el lado derecho Viste por el lado derecho Cuidado Atrás de ese carro Vámonos Increíble Y al frente Un poquito de terror Al frente del Rayo Contra aquí Vamos Samurai De Ruling Academia Sotelo Punto crucial Samurai Alcanza a Sotelo Veremos Si se puede meter El boyo De los que malos traen Y aquí en frente señores Se los presento Francisco Es el único Que se atreve A retar al Rayo La juventud Contra la experiencia Veremos Si este joven Puede dar el campanazo Y vencer al Rayo Se ven bien Controlados Venga Para hacer Respiración Controlada Tienen que jugar Esos carros Al frente Y ya El Samurai Es tercero Sotelo Ya viene Cuarto Samurai Viene Tercero Segundo Francisco Aquí al Rayo Le trae un carrosito Como para ver Que trae Rayo Torres Portando los colores De Obesity Nada por mi Un saludo al Pinter Estamos pasando A la altura Del hospital Obesity Nada por mi Donde va a ser La carrera El 23 de septiembre Tiene que ser Los 10 kilómetros Más rápidos De México Viene el muñeco delgado Estamos negociando Con Juan Luis Barrios En estos días Veremos Si podemos traer A Juan Luis Barrios Estamos ahorita En pleno trato Pero ya confirmó El Chuchín Torres Confirmó El Chuchín Marín Va a venir Esaú Van a estar Los mejores De México Aquí en Tijuana El 23 de septiembre Señores Obesity Nada por mi Y el Rayo Empieza a abrir Los 10 metros Y bueno Como el Rayo Nos dijo Como el Rayo Nos dijo Que Él iba a atacar Después Después de Dos kilómetros Tres kilómetros Y pues ya Y ahorita el Rayo Viene a la punta Y me atraso a decir Que la ventaja Que lleva Es de unos Unos 10 metros Unos 50 metros Atrás El Rayo Y tercero Y 100 metros Atrás Digo Ver todo el cielo Viene en cuarto Pero este es el Rayo Aquí giramos Aquí Aquí giramos Este es el retorno Aquí se van a poder ver Ojo a ojo Face to face Ahí está Ahí da vuelta Francisco El Rayo La punta Y Esperemos Si el Seguray Puede remontar A segundo Entonces el Seguray Rigoberto Cuarto Pero acá señores Está el Rayo Torres El legendario Rayo Torres Masters De Masters Y pues ya Toda una leyenda En el running De toda la república Le mandan saludos Ahí está Pues básicamente Estamos aquí En los terrenos Y oves y final Por mí Estamos básicamente Aquí a un lado De la clínica La iglesia De los Mormones Tercera etapa Zona Río Flecha News DJ Te lleva las tomas rudas Al corazón Del running Más de cercas No les puedo llevar Al rayo Aquí está Se los presento Señores Manda saludos Así es Le manda saludos A toda la comunidad Atlética A su amorcito A la Valentina A obesity No for me Al Peter Al Alberto Ahí está Manda saludos Ahí está El rayo Se enfila ya Hacia la meta Y les presento Donde estamos Ahí está La iglesia De los Mormones Ahí está Obesity No for me Pero aquí señores Es el rayo Imponiendo Pues Jerarquía Imponiendo Que todavía Hay rayo Para rato Hace unos minutos El rayo Me dijo Mientras las rodillas No me duelan Hay rayo Para rato Ahí está Vamos a grabar Con las dos cámaras Aquí venimos La de La de Flecha News TJ Aquí venimos en vivo Y llevándote Las tomas rudas Al corazón Del running Estos videos Los van a poder ver En el canal de YouTube De Héctor Flecha Hernández Y los en vivos También En la página De Héctor Flecha Hernández Y A la página De Flecha News TJ Les doy el reporte Allá atrás Viene el segundo Francisco Ya a unos 50 metros En tercero Viene el Samurai Ojo El Samurai Viene remontando El Samurai Viene recortando Francisco De Bariatrix Veremos Si Si El El Samurai Bustos De Runin Academia Puede sacar Un chispazo Pero el rayo Ya nadie le da alcance El rayo Viene bien Viene controlado Excelente cadencia Muy buen braseo Más lento Carroguía Más lento Carroguía Y así la venimos Viviendo desde el Carroguía Con Tello Ahí está Ahí pasa el rayo Nos vamos con él Y pues Un mar de gente Tello Más de mil Más de mil Así es Cómo no Pues Celebrando el día Del estudiante 5K Hoy miércoles Aquí en Tijuana Señores Carrera que nos trae Normal Fronteriza Escuela Normal Fronteriza Aquí en Tijuana Apoyando al deporte Un saludo a Edith América Un saludo A la directora De Normal Fronteriza Solamente la comunidad atlética No está acostumbrada A correr miércoles Pero Pues Los que son adictos Los que somos adictos No nos perdemos Ni una Ahí está Señores Se los presento El rayo Torres Representando Obesity Not For Me Estamos básicamente Como a 400 metros Nos adelantamos Con el rayo Tienen que quitar Esos conos Para poder pasar Ahí está Para agarrar la llegada Ahí está Le mandan porra El bigotes Le mandan porras El bigotes Ahí está Aquí venimos Es el rayo Quítale Que grita el cono Quítale Que quita el cono Que quita el cono Grítale Los conos Los conos El cono El cono Ahí está Adelántate un poquito Adelántate Para agarrar la llegada del rayo Métete aquí Aquí Venga Ahí Perfecto Ahí está Es el rayo Ahí está El rayo Torres Se la va a llevar Giramos a la derecha Es el rayo Y se carga a la izquierda Vete al lado izquierdo A tu lado izquierdo Es el rayo Dale, dale, dale Hasta el carro guinda Junto enfrente al carro guinda Ahí está el rayo A 100 metros Ahí está el rayo Así es A los 50 años Todavía da batería Se la va a llevar El rayo Torres Ahí está Y se la lleva El rayo Torres Ahí está Sin problemas Y viene un duelo Durísimo por segundo Lo detiene con mucho cuidado Ya se quedó El cristo fuera atrás Vamos a agarrar la llegada Me asiste Mitodo y Palomera Por este lado Me asiste con la otra cámara Cierra la puerta Cierra la puerta Francisco Javier Chávez Vamos Los llamamos En vivo Es Francisco El Proyecto Bala Segundo Tercero lugar De Rony Academia Cristo Augusto Un fuerte plazo Con 17 0-9 Francisco Javier Proyecto Bala Cristo Augusto Rony Academia Tercero lugar Cuarto Y en cuarto Vamos a ser Un fuerte De Rony Somo Rigo Berto Sotelo Cuarto Vamos a ver Vamos a ver Si Ahí viene La primera mujer Noticia La primera mujer Haría Entre 20 Y 11 Minutos Si estadísticas No fallan Sería la misma Ganadora De los últimos Dos años Mariana Cruz Hay cierre Por quinto El muñeco Contra el máster Esperemos Quien se la lleva El muñeco Contra el máster Muñeco Quinto y sexto Ahí entraron Quinto y sexto Aquí viene el séptimo Corredor de los cinco municipios Séptimo y octavo lugar Bien, entré Así es Bien, esperen A tu amigo Noveno Y décimo Eso es por el décimo Ahí está Y entrado un trece Catorce Les recordamos Después de los cinco kilómetros Una vez que entre El último O la última participante Daremos inicio Después del kilómetro Los eventos infantiles Para que no se vayan Aquí hay un grupo Los hombres Lado de esto Los hombres El Pacedonio Lo van a casar en Pacedonio Tienen que cerrar Terrando fuerte De Tecate De Tijuana Tepito Para que no se vayan Presente Con los 19 Señores Siguiendo Quieren ser uno fuerte Estos jóvenes Perfecto Cuidado durísimo Los queridos Los mujeres De los adictos Madobales Tepete De Tecate Tijuana Encerrada De Tecate De Tecate De Tecate De Tecate De Tecate Y les doy Los primeros tres Carrera que gana El Rayo Torres Segundo lugar Francisco De Bariatrix El Team Bala Tercero El Samurai Tiene que ir No acerco No acercas Ahí está Master Dice que es Master Te voy a decir Que ya viene La primera mujer Ahí está Nos vamos a ir Con la primera mujer Es Mariana Cruz Mariana Cruz Se ve bien Te lo vemos fuerte Si no lo ves Al uno Ánimo De Tecate De Tecate Campeón De Tecate De Tecate Ánimo De Tecate De Tecate De Tecate Con 30 51 500 Kilómetros Ahí viene La tercera mujer Ahí viene La tercera mujer Viene La tercera mujer Mariana Cruz Ánimo La tercera mujer Viene 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 La tercera mujer Cerrando fuerte Sigue llegando Sigue llegando Correros Sin combustible Aquí viene La tercera mujer Se los presenta Aquí está el mujer Cuenta Para abajo Si no se los presenta Si no se los presenta Que no se los presenta Por ahora Mariana Cruz Hernández Esa es la nota 22 55 Ánimo Vamos Vamos Cierra 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 Cuenta Atrás De Tecate Cierra 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 El primer alumno o alumno, si se acercan aquí al micrófono, por favor. El que se suelta la meta, los primeros maestros, alumnos, exalumnos, si se acercan aquí al micrófono, por favor. Bueno, tomen que van a poner el micrófono, que se acercan aquí al micrófono, por favor. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ánimo que pasadas hacer porque va a ser así, ya coexistemos por él. ¡Vamos! La sorpresa para Tijuana La sorpresa para Tijuana ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se escuchen! ¡Gracias! Es una carrera de 1km va a haber una carrera de un kilómetro que también estábamos a grabar otros presentes hermosajito colega manda saludos están los diablillos están los potros están jaguares está Rubina Jareli está Gerbal vamos vamos vale vamos 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 estamos ¡Gracias! 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 ¡Hoo-hoo! ¡Gracias! 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 ¡Dubimos! ¡Regresamos unos instantes! ¡Viene la de un kilómetro! Gracias.